Fui que sabete qué cosa es amor Tone vividete si olor el cor Tone vividete si olor el cor Que lo que yo probo me dirá Que per menudo capirnos son Siento un afecto bien de decir Cora el vivido, cora el martín Gelo y pues siento el alma pampar Cora el vivido y tremo sin saber A trovo pace, no te ne di Ma por mí piaci languir così Fui que sabete qué cosa es amor Tone vividete si olor el cor Tone vividete si olor el cor Tone vividete si olor el cor Tone vividete si olor el cor